Visibilidad.tv 2020 Amanecer con Dios A cargo de Monseñor José Lito Carreño He aquí, un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó enseguida porque no tenía profundidad mas cuando salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno quien tiene oídos para oír, oiga ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino pero a ellos no Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más abundancia pero al que no tiene aún aquello que él tiene le será quitado Por eso les hablo por parábolas Porque viendo ellos no ven Y oyendo no oyen ni tampoco entienden Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice De oído oiréis Y no entenderéis Y viendo vosotros veréis Y no percibiréis Porque se les Ha engrosado su corazón Y con los oídos Oyen pesadamente Y han cerrado sus ojos No sea que vean con los ojos Y oigan con los oídos Y entiendan con el corazón Y se conviertan Y yo los sane Pero bienaventurados vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos porque oyen Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas Que vosotros veis Y no las vieron Y oíd las cosas que oís Y no las oyeron Oíd entonces la parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra del reino Y no la llega a entender Viene el malo Y arrebata lo que fue sembrado En su corazón Este es el que fue sembrado Junto al camino Y el que fue sembrado En pedregales Este es el que oye la palabra Y de inmediato La recibe con gozo Pero él no tiene raíz en sí Sino que es temporal Y cuando viene la aflicción O la persecución Por la palabra Enseguida se ofende Y el que fue sembrado Entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán de este mundo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra Y se hace infructuosa Más El que fue sembrado En buena tierra Este es el que oye la palabra Y la entiende Y el que da fruto Y da uno a ciento Y otro a sesenta Y otro a treinta Al amanecer con Dios Le damos gracias al Señor Por este nuevo día Que nos regala Y a ustedes todos Que nos siguen A través de este medio Un saludo muy especial Que la bendición de Dios Descienda abundantemente Sobre cada uno de ustedes Sobre sus familias Sobre toda nuestra nación colombiana Sobre todas las naciones de la tierra Continuamos meditando En la liturgia de la palabra Del Evangelio según San Lucas En el capítulo 8 Quiero que lo escuchemos Evangelio según San Lucas Capítulo 8 Versículos del 4 Al 15 Como se había reunido Una gran multitud Y llegaba gente De todas las ciudades Para ver a Jesús Él le dijo Por medio de parábolas El sembrador salió A sembrar su semilla Al sembrarla Una parte cayó Junto al camino Donde fue pisoteada Y los pájaros del cielo Se la comieron Otra cayó Sobre piedra Y cuando brotó Se secó Porque no tenía humedad Otra parte cayó En medio de las espinas Y cuando éstas crecieron Ahogaron la semilla Otra cayó En tierra buena Y cuando brotó Produjo fruto Al ciento por uno Después de decir esto Jesús exclamó Quien tenga oídos Para escuchar Que entienda Sus discípulos Le preguntaban Acerca del significado De esta parábola Él les contestó A ustedes Dios les ha concedido Conocer los misterios De su reino A los otros En cambio Se les da En forma De enigma Para que Por más que miren No vean Y por más que oigan No entiendan Este es el significado De la parábola La semilla Es la palabra De Dios Aquellos En los que La semilla Cayeron Junto al camino Son Los que han Escuchado Pero enseguida Viene el diablo Y les arrebata La palabra De su corazón Para que No crean Y se salven Aquellos En los que La semilla Cayeron Sobre la piedra Son los que Reciben Esa palabra Con alegría Cuando la escuchan Pero no tienen Raíz De modo Que creen Por un tiempo Pero en cuanto Llega el momento De la prueba Se alejan La semilla Que cayó Entre las espinas Son los que Han escuchado Pero Se ahogan Con las preocupaciones La riqueza Y los placeres De la vida Y no dan fruto La semilla Que cayó En tierra Fértil Son aquellos Que escuchan La palabra Con un corazón Bien dispuesto Y bueno La conservan Y dan fruto Con constancia Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Acabamos de escuchar La palabra De labios De nuestro Señor Jesucristo Y la Lo hace a través De la famosa Parábola Del sembrador Los estudiosos De la palabra De Dios Nos dicen Que El nombre Apropiado Para esta parábola Debería ser La palabra Que surge Victoriosa Porque En realidad La palabra De Dios Como Lo expresa En la misma Parábola Busca Que Llegue al corazón Del ser humano Y produzca Frutos Y frutos En abundancia Y es así Y es así También como En el libro Del profeta Isaías El Señor Nos dice Que Su palabra Es como La lluvia Que cae Del cielo Sobre la tierra Y Que hace Que la Tierra Produzca Frutos Lo mismo En la palabra De Dios Al llegar A un corazón Generoso O un corazón Que la recibe Con un espíritu Reflexivo Y meditativo La manera De nuestra Madre María Que meditaba En silencio La palabra De Dios Y hacía Que esa palabra Tuviera Ese efecto De Producir Frutos Y frutos En abundancia Esa actitud Es la que Espera el Señor De cada uno De nosotros Desafortunadamente Como en el tiempo De Jesús Que había tantos Que lo seguían Pero de los muchos Que lo seguían Solo Un puñado Era Los que Verdaderamente Tenían Esa buena Disposición De acoger Con generosidad La palabra De Dios Lo mismo Ocurre En nuestro tiempo La gran Dificultad La gran Resistencia Que hay En gran Número De seres Humanos Que Ante la Palabra De Dios No 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 se Sienten Interpelados O De pronto Si medio La Consideran Dejan Que fácilmente Las realidades De este mundo Se las Arrebate Y no Dejan Que esa Palabra Encuentre Acogida Y bienvenida En su Corazón Y otros También Que por las Tentaciones Las seducciones De este mundo No permiten Tampoco Que la Palabra De Dios Llegue A lo más Hondo De su ser Y produzca Ese fruto Que el Señor Quiere Que produzca En cada Uno De nosotros Estamos Invitados Todos Nosotros A hacer Ese terreno Fértil Ese terreno Abonado Y ese terreno Fértil Y abonado Es el saber Escuchar Con Mucha Atención La Palabra De Dios Escucharla No solo Con los oídos Físicos Sino Escucharla Con el corazón Y dejar Que esa Palabra Eche Raíz Y crezca Como un todo Un árbol Y permita Que ese árbol Produzca frutos Y frutos De vida eterna Frutos en plenitud Pedamos al Señor Que nos dé esa gracia Nos dice también El profeta Isaías En el final del libro En el capítulo 65 Dice Que el Señor Bendice abundantemente Aquel que se estremece Al escuchar su palabra Aquel que Al escuchar la palabra Del Señor Se deja interpelar Por ella Y deja que esa palabra Lo transforme Desde dentro Y lo haga Una nueva persona Que el Señor Nos dé esa gracia De crecer En ese espíritu De la humildad Y de la apertura Generosa A la palabra De Dios Y que permitamos Que esa palabra De Dios Nos transforme Por dentro Nos haga personas Nuevas Y nos haga Una verdadera bendición Para todos Nuestros hermanos Y hermanas Produciendo frutos Y frutos De vida eterna Que la bendición De Dios Todopoderoso Descienda sobre ustedes Y los acompañe Hoy y siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo